Mujeres de Cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos esta mañana. Hoy estamos aquí reunidos porque tenemos un interés en común. Vivir en una sociedad de igualdad de oportunidades para los hombres y las mujeres en todos los ámbitos. Por eso agradecemos su presencia en este evento y su interés por ser parte de este gran cambio. Muchas gracias también a quienes están conectados a través de nuestra multiplataforma que nos siguen esta transmisión en vivo desde los distintos puntos del país y del mundo. El Perú es un país que nos hace sentir orgullosos por diversos motivos, pero también es un país que nos golpea fuertemente por indiferencia de muchos ante problemas evidentes. Por un lado, acabamos de vivir momentos de gran emoción y alegría como sede oficial de los Juegos Panamericanos en Lima 2019. Y estamos próximos a disfrutar el inicio de los Juegos para Panamericanos que se llevarán a cabo también en nuestra capital. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar e indignarnos por los casos de feminicidio que existen en nuestro país. Las cifras siguen en aumento, a pesar de los esfuerzos que se vienen realizando. Este es un hecho que aún existe en grandes retos que afronta para afrontar para alcanzar la igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres en el país. Por ello, creemos que el diálogo, la voluntad y el compromiso son ingredientes esenciales para enfrentar estos males que nos aquejan. Debemos empezar desde la base, promover una educación que fomente el respeto, que rompa con los roles y los estereotipos. Pero principalmente, que nos ponga por encima de todo el derecho de ejercer nuestra ciudadanía sin importar si somos hombres o si somos mujeres. En RPP somos conscientes de ello y tenemos como propósito el de promover el progreso de los peruanos. Por ello, buscamos contribuir desarrollando contenidos de valor que ayuden a sensibilizar, a generar conciencia y a motivar compromisos reales. Tenemos la convicción de que una sociedad bien informada tiene el destino en sus manos. Por ello, pusimos en marcha el segundo foro Mujeres de Cambio con el fin de presentar experiencias que aporten al bienestar común, evidenciar el rol transformador de la mujer en nuestro país, identificar y promover políticas públicas que ayuden a reducir la brecha de la mujer en lo social, en lo político y en lo económico. En esta oportunidad, hemos convocado especialistas nacionales e internacionales que nos van a ayudar a desarrollar propuestas que marquen un camino de soluciones. Propuestas que serán entregadas al final del evento a las actores claves de nuestra sociedad, para que desde su sector puedan evaluarlas y ponerlas en marcha. Al final del evento recibirán las conclusiones representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Congreso de la República, de la Defesoría del Pueblo, de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y de la CONFIEP en representación del sector privado. Sabemos que tenemos un largo camino por delante y confiamos en que podemos recorrerlos juntos. Creemos firmemente en las alianzas y nos gusta pensar en aquel proverbio que dice que si quieres ir rápido, camina solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Caminemos juntos hacia una sociedad desarrollada, inclusiva, más justa y con igualdad de oportunidad para todos. Señoras y señores, doy por inaugurado el segundo foro Mujeres de Cambio. Muchas gracias.